Salimos de la oficina de turismo y nos han explicado los lugares que podemos recorrer de Oviedo con nuestra handbike. Como sabéis, Oviedo me fascina porque puedo hacer todo lo que me gusta con mi silla de ruedas y mi handbike. Pero al final del día acabo a Jotar. Por eso necesito un hotel que sea acogedor y donde la accesibilidad esté garantizada. Conozco varios hoteles accesibles en Oviedo, aunque mi preferido es el Hotel Aire. Está a 15 minutos del centro, es confortable y con la accesibilidad garantizada. Bueno amigos, para descansar, vamos a la Hotel Aire de Oviedo con nuestra handbike. Se encuentra en el complejo arquitectónico diseñado por el arquitecto Calatrava, donde además están el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo y el Centro Comercial Mod. Tiene parking que nos lleva directamente en ascensor al hotel. Y es tan grande que quepo en el ascensor con mi handbike híbrida. Y además en la habitación caben perfectamente mis dos handbikes y me puedo mover con la silla de ruedas como si fuera un auténtico palacio. La habitación accesible es amplia, confortable, luminosa y el baño es más grande que mi casa. Si sois tan sibaritas como yo, sin salir del hotel, os recomiendo el restaurante El Bistro, donde encontraréis una fusión de cocina innovadora y tradicional, en fin, para morirse de gusto. Estos ascensores son modernísimos. En el Hotel Aire no hay botones. Se decide aquí dónde vamos a ir. Ahora, a desayunar. Andaluz tiene este hotel. Es una maravilla. Incluso días muy grandes. Para mí, el desayuno es fundamental, sobre todo cuando voy de viaje para afrontar días intensos. Y el buffet libre del Hotel Aire me permite disfrutar de la gastronomía gracias a su variedad y, sobre todo, ser feliz porque puedo hacerlo todo desde mi silla de ruedas. ¿Sabéis por qué el Hotel Aire me pone tanto? No es por el precio, ya que no es barato, aunque puedes encontrar ofertas de locura. Es sobre todo porque mi libertad, autonomía y sentirme a gusto no tienen precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!